Para empezar el día. La conferencia del Episcopado mexicano condenó el asesinato de dos sacerdotes católicos en Taxco Guerrero. El arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, exigió realizar las investigaciones necesarias para dar cuanto antes con los responsables. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, pidió a las autoridades no prometer lo que no saben cumplir y mejor se pongan a trabajar. El INE detectó gastos no reportados en propaganda y medios impresos de precandidatos y aspirantes independientes. Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador suman casi 300 piezas de publicidad en medios impresos que no han reportado. Respecto a José Antonio Mid, 221 piezas no fueron reportadas. En el caso de El Bronco y Margarita Zavala, suman 153 elementos publicitarios sin reportar. La Secretaría de Obras y Servicios Capitalina entregó 54 de 60 paradas de la línea 7 del Metrobús. Quedan pendientes seis plataformas para que monten los parabuses. Para el director del Metrobús, Guillermo Calderón, la línea 7 que correrá por Paseo de la Reforma e irá de Indios Verdes a la Fuente de Petróleos, requerirá 10 días más de obras para quedar concluida. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.